Cuando finalmente llegamos a algo que el individuo dice que realmente quiere hacer, le diré a él, haz eso. Que voy a buscar un amigo que justo vive allí un poquito antes y vamos a ir al lago de Angolastés, que es el... bueno, el sitio donde vamos a pescar, ¿vale? Porque por tema de tiempo y demás es donde nos queda mejor y además porque el resto de lagos no abren hasta el 13 de junio. Aquí lo tenemos a nuestro hombre cogiendo las cosas. Vale, ya estamos por aquí. Hoy voy a probar con esta caña de dos tramos. Normalmente tengo una telescópica, una que se despliega. Pero hoy voy a probar con esta que no es ni mía, pero voy a probar con ella. Y a modo de curiosidad os voy a enseñar con qué pesco, ¿vale? Llevo este chaleco para no tener que llevarme una caja con todo el material y solo me llevo algunas cositas. Entonces, un momentito. Vale, esto básicamente es lo que he escogido yo, ¿vale? Básicamente tenemos una rapalita, ¿vale? Es como, bueno, pues un pescado falso. Aquí lo veis. Después tenemos, me he cogido dos cucharillas. Las cucharillas son esto de aquí que básicamente, bueno, es tirar y recogiéndolo. Y va girando así y simula un pez. Esta pesa un poquito más porque tiene un plomo aquí arriba. Y esta me la he pillado de color bastante llamativo porque como aún no hay sol, pues para ver si llamamos la atención de los peces. Y después tenemos esto que se llama un snack, ¿vale? Que funciona básicamente igual que una cucharilla. Esto brilla con el sol y se va moviendo. Lo bueno de este es que pesa bastante más que la cucharilla y que la rapala. Entonces puedes hacer cast, es decir, lanzamientos más largos. Vamos a probar un poquito con esto y si no también, si no he pescado nada con esto y quiero enseñaros algún pez, vamos a probar con el truco cuarro que es un anzuelito, un poquito de pasta y una línea de fondo. Vamos a ello. Es super raro el truco cuarro que es un chico. Vamos a bajar a ver esto. Vamos a bajar a ver esto. Vamos a bajar a ver esto. Parece que hoy no quieren picar. Voy a probar de poner este snack a ver si con esto llamamos la atención de las truchitas. Vamos a bajar a ver si con esto llamamos la atención de las truco cuarro. Vamos a probar línea de fondo porque no nos está dando resultado el tema del spinning con las diferentes cositas que estamos probando. Nos están picando. Entonces, bueno, como quiero sacar algo por el vídeo, por el show y demás, y mi amigo también, vamos a probar esto que os he dicho, que básicamente es una línea de fondo con un par de plomos y el anzuelo. Y esta pasta de aquí que es como muy parecido a la comida de las truchas y funciona muy bien en lagos como este. Vamos a ver. Bueno, tenemos la línea montada. A ver si os la puedo enseñar. Vale. Básicamente tenemos el plomo, esto por aquí y aquí el anzuelito. Estamos ready. Nos hemos puesto... Estábamos allí antes y nos hemos puesto más para aquí porque está más calmado el tema por aquí. Bueno, pues Power Rangers, no hemos pescado nada. Bueno, sí, yo he sacado un pez pequeñito, lo estaréis viendo en foto. Pero el Luis no ha pescado nada. Y bueno, no pasa nada Luis, otro día ya pescarás. Bueno, pues amigos, cuando parecía que el día ya no iba a dar para más, mi amigo con el que he ido antes, me ha vuelto a llamar. Me ha dicho, va, nos volvemos a subir que esto no puede acabar así. Entonces, bueno, lo voy a grabar. Ahora sí que voy a llevar mi caña que es esta de aquí, ¿vale? Que es una telescópica, como os he dicho, que se extiende. Y voy a darle desde el principio con línea de fondo. Y vamos a cambiar el spot del... Vamos a ir a otro sitio del lago. Del otro lado, no donde estábamos antes, ¿vale? Entonces, bueno, lo voy a grabar todo con la GoPro. Es bastante más fácil, manejable y demás. Me llevo mochilita ahora sí, pero también me llevo el chaleco. Entonces, pequeña revisión de lo que me llevo. Me llevo algunos plomos, plomos más pequeñitos. Me llevo anzuelitos, ¿vale? El número está aquí, número 8. La pasta que os he dicho mágica. Y me falta aquí. Tengo un par, bueno, yo creo que con un par bastará. Esto que es como un empalme, ¿vale? Para juntar dos hilos. ¿Veis? Vamos a ello. Sí, yo creo, ¿eh? Se ha tirado un poco y se ha tirado la caneta de feta, en realidad. Algunos centímetros más tarde... Amigos, ¿tiene un pez? Sí, sí. Es el que es bonito. ¡Oh, bonito! Sí, sí, sí. ¡Ojo, ojo, ojo! No, 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 no. Es lo traguen así, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Espérate, espérate. 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 Sí. Sí. Después de molte. Después de mucho tiempo lo tenemos. La trucha maca que se está escapando. Bueno, pues amigos, hasta aquí el vídeo de pesca. Sé que es un vídeo un poco cutre y no tan elaborado. Y como tengo pensado hacerlo, que realmente es pues yendo a lagos de alta montaña, con tomas de dron y todo, pues un poco más orientado a transmitir mejor. Pero quería subiros un vídeo de pesca para ver cómo lo recibís, si os gusta o no. Entonces hice esto. Como veis, ya está grabado el 6 de junio y ayer, no, ante ayer, perdón, abrieron ya los lagos de alta montaña. Fuimos y no grabé vlog porque es que no sé qué me pasa últimamente, que estoy como un poco inspirado en grabar. O sea, estoy muy inspirado en pensar cosas, ideas, cómo haría las cosas, proyectos. Pero a la hora de realizarlo, realizarlo, es como que tengo mucha pereza para hacerlo. Entonces, bueno, estoy un poco en esta situación. Pero, como os digo, ayer fuimos, fue un muy buen día. Os estaré dejando algunas imágenes porque pescamos cositas en el lago de Tristeina. Grabé algo, pero no lo suficiente para hacer un vlog. O sea, que lo que voy a hacer es, os lo dejo ahora a continuación bajo un b-roll, ¿vale? Unas tomas con música y demás. Para daros una idea de lo que se va a venir próximamente al canal. Dicho esto, gracias por ver el vídeo y nos vemos en otro vídeo más para el canal. Os dejo con ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo ver la cámara aquí? ¿Tienes que ella es bella? ¡Ella es muy bella!